¿Por qué no me dijiste lo que Fernanda estaba haciendo conmigo? Por mensal. Acepto esa parte de responsabilidad. Y no es para que tú lo entiendas, Rafa. De verdad, no espero que lo entiendas. Pero pues teníamos la esperanza de que por amor a ti, la Fernanda se olvidara de estar buscando justicia. Se equivocaron. A ella la protegieron y a cambio dejaron que entrara a mi vida una mujer sin alma. Octavio, me urge verte. Ven a la cabaña, por favor. A ver, dejemos de lado por un momento lo malo que nos ha pasado, ¿sí? No, 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 yo te lo advertí, que si mi mujer se enteraba, te olvidabas de mí. Así que vete buscando otro lugar donde vivir. No pienso moverme hasta que vengas a verme. Te espero aquí, ¿ok? ¿Qué me faltaba? Tú ves a la Fernanda como una desalmada porque no tienes idea de quién es en realidad tu padre. Bueno, por supuesto que López no es ningún violador ni un asesino como ustedes me quieren hacer creer, ¿eh, Juana? Luis y yo sacamos a Fernanda, moribunda del río, con un balazo. ¿Por qué no nos quieres creer? Tal vez hicimos las cosas mal, en no decirte nada. Pero no te estamos mintiendo. Pero esa historia la inventaron para encubrirla a ella, ¿eh? Igual que su relación con el... con el tipo ese. No, ay, César no es su amante. Eso te lo inventó tu papá para cegarte la razón. O abrirme los ojos, ¿no? Que es distinto. Lo único que me consuela es que ese infeliz no volverá a robar a nadie. La policía ya se lo llevó a la cárcel. ¿Cómo? ¿Cuándo la agarraron? Ni modo, desalmada. Ahora tendrás que ir a la cárcel a hacer visitas conyugales. Eres muy injusto, Rafael. Y solo ruego a Dios que tanto odio sin sentido no te convierta en tu padre. Brenda me confesó que está enamorada de Rafael. ¿Qué? Bueno, pues por lo menos te lo dijo de frente. La verdad, dudo que Rafa te voy a olvidar así nomás como si nada. No, ustedes están hechos solo el uno para el otro. Eso suena muy bonito. Muy bonito. Pero hay que ser realistas. El toro toscano no te va a dejar en paz. Y vas a tener que decidir si te salvas de él o salvas tu matrimonio. Y con la Brenda Tsunami metida ahí, no, pues olvídate, ¿eh? Sí, ya sé. Estoy en desventaja. Pero no se la voy a dejar tan fácil. ¿Rafa te pide el divorcio? Pues si es porque sigue enojado conmigo, no se lo voy a dar. Pero si es porque se le acabó el amor, entonces... entonces ya veré yo quería quedarme a toda costa con la vida de Miriam. Por eso intenté apropiarme de su marido, su casa, sus amigos. El error no fue solo tuyo, Candela. eso no lo entendía. Cuando me sacaste de tu vida busqué hacerte sentir mal. Por eso fingí que me dejaste mala piel. Me tranquiliza no haberte arruinado la vida y carrera de bailarina con ese accidente. En cuanto pueda me voy a ir, Echamel. Así Miriam no estará recordando que alguna vez la traicionaste conmigo. No. Eso no va a ser necesario. Cualquier rincón de Echamel es bueno para reiniciar tu vida. Te puedo contactar con algunos amigos míos de la capital si te quieres ir, pero... ¿Entonces no estás enojado conmigo? A ver... Si algo me debías, ¿no? Con salvar a Miriam ya me lo pagaste. Y si quiero que ella me perdone, lo mejor es que yo sepa perdonar. ¿No crees? Eso. Una sonrisita. Fernanda... No debiste venir. Octavio es capaz de acusarte de ser mi cómplice y encerrarte también. No te voy a dejar aquí a tu suerte. Yo lo único que te pido es que no descuides nuestro plan por mí. Sigue buscando pruebas, testimonios contra Octavio. Voy a hablar con los pequeños ganaderos porque según recuerdo, más de uno es testigo de lo que Octavio hizo para quitarle sus tierras. Pero a ti hay que sacarte de aquí antes de que te lleven al reclusorio. Gracias. Gracias a ti por hablar con Rafael aunque estás aquí encerrado y... y Rafael sigue sin creerme. Como fuera, yo lo tenía que hacer por mi familia, por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Por amor a ti. Fernanda, ya yo sé que tú no me amas, pero ojalá algún día me dieras la oportunidad. Ahora lo importante es que te saquemos de aquí. Daniel quedó en investigar lo de Santiago y si... No, Fernanda, es en serio. Escúchame bien. Solo te pido que pienses algo. El amor no es necesariamente fuegos artificiales y pasión desmedida. También es acompañamiento, es amistad sincera y profunda. Estar con tu mejor amigo. Todas esas cosas que sí duran para siempre y eso es lo que yo te ofrezco. aquí este cara de conejo se metió como si fuera a su casa. Dice que es del alcalde para mí que se escapó del kinder y llegó aquí. No, no, chicos, él es David, es el alcalde de Inchamal. Ah, caramba. ¿Usted dispensará, güerito? Nosotros somos de pueblo grande y pues, ¿qué íbamos a saber? Vámonos, bebés. Sé que era usted en su casa, señorito alcalde. Supongo que vienes a ver a Fernanda o a Juana. Voy a buscarla. No, no, no. Vine a verte, Clara. Me dijo Juana que piensas irte a la Ciudad de México. Sí, pero los planes cambiaron por ahora. ¿Por ahora? O sea que si quieres irte. Ya no puedo seguir viviendo en este pueblo, David. Necesito vivir en una ciudad donde pase desapercibida y a la gente no le ofenda mi pasado. Por favor, no te vayas. Es que es algo que necesito, de verdad, y tú también lo necesitas para que ya dejes de ser la burla de este pueblo y estés más tranquilo. Pues no, no, no estoy tranquilo. Y no estoy tranquilo porque no te puedo olvidar, Clara. Confieso que saber tu pasado me pegó en el orgullo, ¿sabes? Mucho. Reaccioné de una forma inmadura, fue machista, te juzgué sin siquiera escucharte antes. Cuando llegué al nuevo amanecer, nadie me preguntó más de lo que yo quise decir. Solo les importó lo bueno lo que veían en mí. ¿Tampoco Fernanda lo sabía? Ay, lo supo por Sandra y Gabriel me aconsejó muchas veces decírtelo, pero yo por tonta creí que por callármelo no le ibas a saber. Si te debo una disculpa es por haber sido tan ilusa. Mira, Fernanda me contó tu historia y me duele mucho, me duele mucho por ti, en verdad, pero trata de entenderme. Justo porque te entiendo y entiendo lo defraudado que estás, ya no tiene caso seguir con esto. Rafa, te estaba esperando y necesito decirte algo sobre Fernanda. ¿Hubieras visto cómo se puso cuando le dije que la policía detuvo a su amante? Te juro que no puedo con esto de Fernanda. La odio, luego la extraño, la vuelvo a odiar. Un día, cuando menos lo esperes, se te pasará y encontrarás a alguien que de verdad te ame. Perdón, pero perdóname, no, no quiero molestarte con mis cosas, pero tengo tanta rabia por ella que no puedo pensar con claridad. A ver, para nada me molestas. Quiero estar para ti siempre que me necesites. Me hace bien tenerte cerca, ¿sabes? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no me voy a conformar con tus migajas. Para ser una cualquiera, te vendes demasiado caro. Ahora sí vas a saber quién soy yo. No! No! ¡No!